¡Hola mis fieles cracks! ¿Cómo están? Easycracks ya tenemos fecha de salida confirmada de la nueva actualización del PugMobility y la versión va a ser la 0.14.6 y saldrá dentro de dos días cracks y cracks como escuchan como hoy el 25 de este mes estará disponible ya la nueva actualización del PugMobility así que si aún no has visto que va a venir dentro de esta nueva actualización que dentro de poco estará disponible en la parte superior te dejo un vídeo donde te mostré todo pero todo lo que va a traer esta nueva actualización para que sepas y estés preparado para todo lo nuevo que viene aquí no te pierdas nada pero nada dentro de este vídeo te lo recomiendo a tope que lo veas todo pero todo porque aquí te voy a informar todito es iniciar sesión prácticamente y wax new ahí ven wax new va a dar clic está un poquito tardando bueno ahí está aquí está prácticamente es el 25 de este mes que sale ya la nueva actualización ya le salió a él prácticamente todo pero todo lo nuevo que va a incluir esta versión que llega dentro de dos días ojo apenas esté disponible la nueva actualización en mi canal vas a encontrar todo pero todo te voy a explicar a detalle lo nuevo y que si no te quieres perder nada 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 del PugMobility te recomiendo que te suscribas actives esta campanita y me hace que te gustó estoy dándole un buen like obviamente porque solo trae contenido del PugMobility actualizaciones especialmente bueno como ven aquí está en inglés prácticamente si yo voy a seguir reproduciendo vean 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 no estoy haciendo cortes ni nada para que vean que todo esto viene igualmente facilite para que puedan saber en español todo 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 lo que viene dentro de esta nueva actualización así que aquí vas a encontrar azul cosa yo les traduje al español para que vayan ok perfecto vamos a explicar lo que es todo lo nuevo en español entonces una nueva actualización del PugMobility estará disponible a partir del 25 de este mes o sea en dos días ven a descubrir que el primer punto de es el nuevo modo de juego que es este evento de EvoGround que es el modo zombie y que yo ya se los traje en la beta así que en mis videos anteriores recientes está todo para que te enteres el modo zombie y nuevo modo rangel nuevo mapa rangel y todo lo demás así que bueno el punto es que no voy a hablar de eso pero les voy a hablar sobre esto entonces se acerca a Halloween obviamente que el 31 este mes juega el modo sobrevivir hasta el amanecer con tiempo limitado igualmente no les va a leer todo ustedes ya verán más a detalle el vídeo para que sepan así que pausen el vídeo si quieren leer todo muchas nuevas armas que estarán especialmente dentro de este modo que es la m 13 4 m 13 4 minigun y la flan trower que es la el lanzallamas que como así con una variedad de equipos tácticos obviamente que son accesorios que te van a ayudar a sobrevivir obviamente 22 segundo punto nueva arma que es el aserrado esta es la escopeta recortada si esta arma si va a estar disponible en el nuevo modo rangel para que veas yo te traje todo esa nueva arma y todo para que veas como va es una mini escopeta de dos balas que puedes puedes usarla como pistola prácticamente pues m 13 4 la minigun estas especialmente para el modo son no va a estar en el modo no va a estar en el el angelos en los dos mapas no va a estar simplemente son armas especialmente para ese modo lanzallamas o echador de llamas que es esta arma también es pesada sólo está disponible dentro del mismo modo su vivo survival tail down que es el modo son se puede obtener matando zombies obviamente el lanzallamas utiliza un combustible como munición combustible se usan para carros y todo lo demás puede dañar a todos los activos dentro del rango y bla 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 como tercer punto es inventario actualizado va a estar lo que es ya como ya les traje en unos vídeos anteriores que va a haber skin de maleta y skin de cascos no van a incluir creo todavía estos esquivos quizás si no lo sé realmente ya va a ver lo que es para eliminar ya te va a salir el casco más las mochilas que va a tener escrito de más más vehículos que obviamente van a tener skin pero de aquí a futuro está no ejercicio no 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 basta como cuarto punto es nuevo logro nuevo logros aumentado que es del mismo modo emoción del modo zombie ahí ustedes verán cómo será ese nuevo logro y todo lo demás como quinto punto se agregó una nueva función de descarga que yo sé los trajes que son recursos que se descargan y te dan una te obtienes una caja tú y vas a tener una tarjeta experiencia y de experiencia y de y para tener más bp x 2 para decir el tamaño de descarga eliminados todos los recursos conjuntos que se pueden descargar por separar una página con fresco esto no entiendo muy bien pero bueno también el nuevo modo es en el lobby que va a ser principal de halloween como ya le mencioné todo es temática halloween está bueno está bueno como sexto punto bueno ya les mencioné con la llegada de halloween actualizamos el tema en mente o sea el lobby prácticamente obviamente vaya creo que no va a llegar creo de momento no veo que este víctor de momento creo que no se agregó una entrada rápida de modo de juego recomiendo obviamente los distintos modos estos que es clásico el play lag el modo arcade y el modo evo son para que veas más rápido qué modo quieres jugar ese método de inicio de actualizado no lo sé que sea prácticamente si ustedes saben realmente dejen en la caja de comentarios de que trate esto pero realmente no lo sé los contactos se pueden encontrar en el juego no tengo idea de cómo sea eso 9 en el pase como todos saben y por ende va a ver esas esas tarjetitas de emisión de pase agregada que quiero decir con esto que si por ejemplo no llegas a ti no llegas a cumplir una misión o te da pereza cumplir esa misión hay tarjetas especiales como venta tarjeta que es este tarjeta de emisión y la pasa sin ningún problema obviamente más se te va a agotar pero se la podrá obtener en en la tienda o quizás se lo podrá obtener en el nuevo en el pase hay que ver hay que ver cómo nos trata están este nuevo punto que está aquí directamente una misión como ven aquí bla 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 contenido ajustado revisión del mapa lo que han hecho es para mejorar la experiencia en el ángel se ha realizado lo que es algunos ajustes importantes se ha cambiado el área principal del centro de la ciudad se trasladó a delta que es el doctan se ha trasladado a delta prácticamente se han funcionado con skylight prácticamente es el nuevo mapa así que si quieres ver todos el nuevo mapa yo en la descripción en la parte superior te dejo ese vídeo para que vayas y veas el nuevo el ángel 2.0 ahora se va a llamar sin delta doctan ha sido cambiado un área llamado central rock ya no va a estar doctan ha sido demolido prácticamente un lugar muy corto con pocas casas y cosas por el estilo ellas porque es el mini contenedores ha sido actualizado y tendrá más ciudades obviamente la clase beta que era así la clase clasificación beta ya va a llamarse play lag muy bueno no entonces como segundo punto eso ya está tercero va a haber optimización del rendimiento del agua el río y todo eso y los materiales de piedra en el mapa va a estar mejor optimizada optimización mejor del rpg 7 el lanzamisiles muy bueno muy buena optimización y han hecho lo que es el tutorial lo han cambiado algunas funciones lo han optimizado y todo eso y errores corregidos y como un punto es el mapa se corrigió un error en la pared invisible ocasional en el nuevo mapa este y logró se eliminó ese logro que era de traje guile que todos decían que por eso va a venir el mapa de miramar y no simplemente lo han quitado lo han eliminado y se anunció la presión a lo que se pulmó y será a partir del 5 de octubre o sea dos días prácticamente el modo halloween experimentar la emoción de luchar contra los zombies calabezas eso es el modo el modo zombie sobrevivir hasta el amanecer recuerden este modo no va a ser permanente sino por tiempo limitado juega el modo sobrevivir hasta el amanecer y ser la última persona en pie armas exclusivas para ese ese modo que es el modo zombie la m 13 4 minigun y el lanzallamas aquí está revisión para el ángel cambió el diseño urbano y generación han cambiado prácticamente en el ángel hay nuevo el ángel 2.0 prácticamente el nuevo pase ganador que es el nuevo winner winner chique que haber nueva carta de misión como ya les mencioné no para completar una misión de paz una nueva función de asistencia para amigos eso no sé realmente cómo hacer nuevo arma que en la escopeta recortada que ya les mencioné nueva función de descarga sea que obtiene esa crack si te gustó este vídeo me debería bastante que te suscribieras actives esa campanita y me hagas saber que te gustó estoy dándole un buen like para seguirte trayendo noticias actualizaciones súper importantes del pulmóvil así que adiós y os piquitense